Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales de los güeyes mexicanos, que somos Beto y yo. También a veces hablamos de la gramática del español. Y, como hoy, también hablamos de expresiones coloquiales, de, digamos, la jerga que usamos en México. Y, primero que nada, pues tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Brian, Noah, Brandon, Dawson, Michay, creo. O Michay. Michay. Michay, probablemente. Michay. Y PJ. Muchas, muchas gracias. PJ, saludos. Y, bueno, si tú quieres los show notes de este episodio sobre mexicanismos, así como mucho contenido extra, puedes ir a patreon.com diagonal No Hay Tos Podcast. Ahí vas a encontrar todo. Y, bueno, pues, de nuevo, muchas gracias a nuestros mecenas. Y, bueno, Héctor, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es el tema de hoy, Héctor? Vamos a hablar de mexicanismos. Ya hemos hecho algunos de estos episodios donde hablamos de expresiones, pues, yo creo que muy así random, ¿no? Muy aleatorias, ¿no? No tienen un tema específico, se usan en diferentes situaciones, pueden ser palabras o una frase, pero que usamos, que escuchamos nosotros en México mucho. Sí, 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 es correcto. Todas estas expresiones se usan, por lo menos en la región centro de México, ¿no? O sea, no podemos garantizar que se usan en Ensenada, Baja California, probablemente no, pero en el centro, Querétaro, DF, Puebla, Cuanavac, etc. Sí, centro-sur. Dentro-sur, ándale, toda esa raza, toda esa flota. Entonces, bueno, ¿y cuál es la primera frase que vamos a ver hoy? Son cinco. Entonces, ¿cuál es la número uno de cinco? La primera que vamos a ver hoy es de medio cachete. ¿De medio cachete? ¿Half-cheek? Half-cheek. ¿Y qué onda con esto? Pues, algo de medio cachete es algo que básicamente es como de segunda mano, también decimos en México, ¿no? Como, este, pues igual se dice en inglés, ¿no? Como second-hand. Second-hand, pre-owned, hand-me-down, algo así. Exacto, sí. Algo no nuevo. Yo no sé si tú habías oído esta expresión. Yo, es algo que escucho mucho como también con la población un poquito más grande que nosotros. O sea, por ejemplo, mi mamá usa mucho eso. Ah, pues, es de medio cachete. O algo que diría mi tía, ¿no? O sea, ¿dirías que los zoomers no usan este tipo de lenguaje? Pues, a lo mejor ya, no sé, los zoomers ya se usan como cosas más como de segunda mano, no sé. Ya, ya. Aparte, siento que los zoomers de ahora ya como que dicen, Nel, Nel, yo no quiero nada usado, ¿no? Quiero, prefiero cosas nuevas. Pero bueno, entonces, unos ejemplos para que ustedes puedan entender mejor. Puedes decir, I bought some second-hand Dolce & Gabbana sunglasses when I went to Tepito because I'm a cheap bastard. Ok. ¿Cómo dirías? Aquí yo diría, bueno, me compré unos lentes Dolce & Gabbana de medio cachete cuando fui a Tepito porque soy un pinche tacaño. Básicamente, ¿no? O sea, no quise, no quise gastar el extra para los nuevos. Me fui a Tepito y me compré unos desde medio cachete. Unos de segunda mano. Sí, que no significa que no sean originales, ¿no? O sea, igual, digo, son originales, ¿no? Pero son robados o este... Supongo, sí, yo creo que si son en Tepito, no sé, son robados o... A alguien se los chingaron. Ajá. A alguien. A alguien se los tumbaron, pero bueno, más sobre eso, más tarde. Ok. ¿Y otro ejemplo? There's no shame in buying a used vehicle, even when you're in your forties. Ok. Ok. Entonces, no tiene nada de malo comprar un vehículo de medio cachete, incluso cuando estás en tus cuarentas. Sí. Yo creo que no tiene nada de malo nunca comprar un vehículo usado. No, no. O de medio cachete, ¿no? Pero luego hay gente que sí como que dice, ay, 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 comparte uno nuevo, ¿no? Sácalo. Sácalo a pagos, pero... Cada quien, ¿no? Cada quien. Sí. Puede ser lo que le dé la gana. Pero bueno. Entonces, de medio cachete es second hand. Second hand. Etcétera, ¿no? Sí. Algo no nuevo. No nuevo. De medio cachete. Ok. Como leave the huacal. ¿Qué es huacal? ¿Es como una jaula? Huacal. Estaba leyendo que es una expresión que viene como de, no sé, como del... No sé si del náhuatl o este zapoteco, alguna lengua indígena. Y huacal, pues, es como una jaula. Pues, a lo mejor ahí luego tienes a las gallinas o algún animal pequeño. Entonces, pues, si se te sale del huacal, es porque ya a lo mejor se te escapó. O sea, no sé, ya se te puede perder o, ¿sabes? Ya la cosa se salió de control un poco. Oh, entonces por eso es que salirse del huacal significa to become disobedient, to rebel, incluso como break bad, ¿no? Algo así. Step out of line, algo así, ¿no? Puedes decir algo como... En cuanto Camila se fue a Jalapa a estudiar filosofía, se salió del huacal. Sí, o sea, tal vez ya andaba ahí fumando mota, metiéndose perico, qué sé yo. No, pero eso pasa, o sea, como que luego así a lo mejor... Yo creo que sobre todo si vienes como de un pueblito o algo así, de una ciudad pequeña, y luego te vas a estudiar, ¿no? A una ciudad un poquito más grande, a una ciudad donde hay muchos universitarios, pues sí se puede salir del huacal, ¿no? Este estudiante, ¿no? Y ya se va... Pues igual, no sé, se va a Las Pedas, se va a los antros, ya sabes, ya llega tarde a sus clases y así. Sí, pero yo creo que la verdad es que mucha gente por eso va a la universidad. La neta, a lo mejor me van a odiar, me van a tirar hate por ahí, pero yo creo que es como 70% echar desmadre y salirse del huacal, y 30% lo que vas a aprender en las clases. Esa es la experiencia de universidad, como echar desmadre, probar drogas nuevas, qué sé yo. Entonces, especialmente filosofía en Jalapa, paso, no vas a aprender mucho. Ahí, la verdad, va a ser pura droga ahí, la verdad. Pero bueno, si es lo que... Tú ya no es como un señor así, ya no... Yo sé, yo sé, yo sé, yo envejecí muy rápido yo, pero sí. Ok, ¿otro? Puedes decir, Mi hijo adolescente se me salió del huacal e hizo una fiesta en la casa. También pasa, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces... Y aquí se me salió porque tú fuiste como una víctima ahí de esa acción, ¿no? Exacto, tú como padre, ¿no? Sí. Pues los hijos se te salen del huacal, o sea, los hijos se vuelven rebeldes. Sí. Sí, 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 porque obviamente tú eras el que ponías ahí el orden, ¿no? Exacto. Pero un día te das cuenta que ya a tu hijo le vale madres lo que tú le digas, ¿no? Sí. Este, entonces, pues sí, salirse del huacal. Ajá. ¿Tú sientes que tú sí fuiste muy rebelde en tus años, tu juventud, por así decirlo? Yo siento que sí me salí del huacal un poco. Sí. Pero la neta es que mis papás son súper relajados en ese sentido. Sí, 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 sí. O sea, como que a veces llegaba a la casa así a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y este, no sé, cuando estaba adolescente y sí me decían, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Dónde estabas? Pero o sea, como que ya le decían, ah, no, estuve con unos amigos. Ya, no, sí. Ya, ya. No hubo tanto pedo. Nunca te dieron una cagotiza por llegar tarde. No, no. Así que bueno. Qué bueno, eso es bueno. Ok, entonces ese es el número 2. El número 3 es tumbar en el sentido más slang, ¿no? Que es como steal, robar. Exacto. Específicamente un objeto. Puede ser tu teléfono, tu carro, tu libreta, tu mochila, tus lentes, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo con esto para mejor entender? Tumbar. Por ejemplo, I was walking around La Huaca in broad daylight and a guy stole my Air Jordans. Ok. Entonces, iba caminando por La Huaca a plena luz del día y un güey me tumbó mis Air Jordans. Clásico de La Huaca. Sí, yo, mira, yo creo que eso no pasaría a plena luz del día, pero si estás en la noche caminando en La Huaca, sí te van a tumbar tus tenis. Puede ser, puede ser que te los tomen. Y para los que no saben, que son el 100% de las personas oyendo esto, La Huaca es como un barrio medio peligroso, ¿no? Medio sketch. Ajá, exacto, ahí en Veracruz. Pero es chistoso porque La Huaca está ubicado cerca de la playa, ¿no? O sea, no es como La Pochota, que está hasta su madre, lejísimos por el aeropuerto. Pero todavía tiene esta fama de ser peligroso. Entonces, si van a Veracruz, nada más tengan cuidado en La Huaca. Y hay uno que otro malandro por ahí. Sí, y no anden ahí sacando su iPhone 13 Pro cuando vayan en la noche haciendo un vlog o algo así. Sí. Pero bueno, y otro ejemplo podría ser, Si no quieres que te tumben la caja, es mejor que lo mantienes en tu bolsa de frente. O sea, aquí dirías, Si no quieres que te tumben la cartera en el metro, es mejor que la traigas en el bolsillo de adelante. Ajá. ¿Ok? Entonces, sí, la cartera es un objeto, te lo tumbaron. Eso se escucha todo el tiempo. Ay, es que me tumbaron la cartera en el metro. Ajá. No sé por qué la gente sigue usando el metro, la verdad. No, es muy fácil de usar. ¿Cómo no van a usar el metro? Ok, ok, está bien. No quiero sonar fresa, mamón, pero la verdad es que he oído ya varias historias de robos en el metro. Eso es todo lo que quiero decir. Pero, sí, es que mira, también, o sea, eso fue una historia real. Eso fue algo que un estudiante me dijo. Pero el güey, o sea, estaba así muy confiado, o sea, desde que la traían en la parte de atrás, había un chingo de personas en el metro, este, casi casi sí como que con los billetes saliendo de la cartera, ¿no? Así con los dólares, así. Obviamente te la van a robar. Pues sí, claro, claro. Mira, la verdad es que no me hagan caso a mí. Yo no sé, yo soy a veces demasiado miedoso, pero definitivamente esto es un buen consejo. Sí. Es mejor que mantienselo en tu front pocket. Definitivamente ten todas tus cosas de valor enfrente. Claro. Enfrente y pues también no... ¿Tú cómo dirías, o sea, recomendarías usar el metro en la noche o no? No, mira, el pedo es usarlo como en las horas pico, así como cuando hay un chingo de gente, no sé, muy temprano en la mañana, así de ocho, nueve de la mañana. A esa hora yo trataría de no usarlo, de evitarlo. Ok. Y también en la tarde, o sea, como a las seis, siete de la tarde. O sea, ya creo que después de las nueve no hay tanto pedo. O sea, como si lo usas a las nueve, nueve y media, diez, todavía es seguro, yo creo. No, no te van a tumbar la cartera, no te van a violar, nada. Ok. ¿No te van a tumbar tus AirPods Pro? Ok, está bien. Prefería, mejor no lleves unos AirPods Pro, ¿no? Mejor, exactamente. Ok. Bueno, entonces, tumbar, steal. Sí. Tumbar. A todos nos han tumbado algo. Sí. No, pero bueno. Ok, y número cuatro es mañoso. 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 Es como sly, artful, cunning o shrewd, algo así, una mezcla de todo eso. O también un mañoso es como un trickster, ¿no? También puede ser. Este, no, es que tú eres un mañoso, güey. Siempre te sales con la tuya, ¿no? Tú eres un mañoso. Pero bueno. Entonces, un ejemplo podría ser, In order to be a successful politician, one must be cunning and wicked. Ok. Entonces, para ser un político exitoso, hay que ser mañoso y maldito. Esta es una modificación de una frase de Tolstoy. Ah. Sí, él nada más dijo que en este mundo hay que ser mañoso y maldito, pero yo modifique eso. Entonces, sí. Eso es. Eso es. Es una persona, generalmente, no es algo bueno que te digan que eres mañoso, ¿no? No. Aunque a veces la maña, que es el sustantivo, la maña, pues puede ser buena, la verdad. Te puede sacar de una bronca. Sí, te puede llevar a lugares. Sí. De poder, tal vez. Sí, 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 sí. Claro, claro que sí. Entonces, ¿otro ejemplo? Otro ejemplo. Children can be cunning, ruthless, clever, and manipulative. Ok. Ok. Entonces, los niños pueden ser mañosos, despiadados, astutos y manipuladores. Se ve que no te agradan los niños mucho. No, mira, yo no estoy de acuerdo con esta declaración en absoluto. Solo un ejemplo, solo un ejemplo. Pero yo creo que sí, o sea, sí puede haber niños, especialmente mañosos. O sea, sí puede haber niños mañosos, pero yo creo que la mayoría no lo son. Sí, yo creo que, bueno, no diría que son mañosos, pero a veces se portan de una manera mañosa, ¿no? O sea, cuando el niño llora, así, hace un berrinche y luego ya le das algo y automáticamente se le quita todo, ¿no? Ya se pone de buenas. Eso es maña. No sé qué otra forma de escribirlo. Pero son niños. Sí, y aparte, creo que, como dices, no es que sean, sino se comportan de esa manera. Sí, sí. Y depende mucho, tal vez, no sé, de la educación, ¿no? También que reciban. Claro. Mucha gente dice eso, ¿no? Que como que los primeros años de vida son como muy formativos. Entonces, ahí es donde aprenden las mañas. Sí, tal vez tu mamá es medio mañosa o algo y lo agarraste. Pero sí. Entonces, eso es mañoso. Mañoso. Esta palabra se usa mucho en México. Sí. Ah, es que es bien mañoso ese Juan, ¿no? Ah, es que Duarte era bien mañoso. O sea, iba a los pueblitos y se tomaba fotos ahí con las señoras y les daba un kilo de arroz y ya está el voto. Pero bueno. Y el último, el número cinco, es pura chiripa. Pura chiripa. Pura chiripa. Esto, wow. También se usa tanto. Es como pure luck. Es suerte. Es básicamente como decir pura suerte. Pura chiripa, ¿no? Entonces, it was pure luck that my building didn't fall down in the 2017 earthquake. ¿Ok? De pura chiripa, o fue pura chiripa, que mi edificio no se cayó en el terremoto del 2017. Sí, sí, sí. Mucha gente pensó eso. Imagínate estar al lado de un edificio que se cayó así totalmente si lo tomas por tu ventana y ves ya nada más los ladrillos y todo eso. Eso le pasó a una tía mía, creo. ¿Y esta? Que sí vive también en esta delegación, en la misma delegación, pero en otra parte de esta área. Y creo que sí, o sea, justo así. Su edificio enfrente se cayó. O tuvo daños así bastante cabrones. Y al suyo no le pasó nada. Wow. ¿Y ella se mudó o se quedó ahí? No, se quedó o se quedó ahí. Bueno, o sea, ya sabe que por lo menos no se va a caer, ¿no? O sea... Claro. No hubo daños ni nada, ¿no? O sea, todo salió bien. Sí, 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 sí. Pues es como los de Miami, ¿no? Que ahí sí estuvo más cabrón porque era igualito el edificio que se cayó. Sí. Estaban como en espejo, entonces... Pero bueno, ok, chiripa, entonces luck. Chiripa es luck. Pura chiripa, pure luck. Ok, ¿y cuál es el otro ejemplo? It was pure luck that I was born in this country, so I'm not patriotic at all. Ok. Fue de pura chiripa que yo nací en este país. Así que no soy patriótico para nada. Sí. Ok, tú no eres patriótico, entonces. Ah, no sé. O sea, entiendo que no me lo tomo tan en serio. Es verdad, es pura chiripa, ¿no? Es pura chiripa que naces en Canadá, en, no sé, Bangladesh, en México. Exactamente. Pero, pues, no sé, o sea, al final yo creo que sí el... Digo, gracias a que yo nací en México, yo tengo el trabajo que tengo, ¿sabes? Yo estoy haciendo este en este momento, ¿no? Estoy explicándole a la gente. Entonces, eso sí me hace sentirme un poco patriótico. O sea, sí me hace sentir como, ah, o sea, sí estoy agradecido de haber nacido aquí un poco. No sé, ¿tú qué piensas? La verdad está bien. Sí, yo creo que no está mal el patriotismo. Yo creo que está bien. O sea, una cosa es ser patriótico o patriota, y otra cosa es odiar a los otros, ¿no? Sí. Es decir, ah, tú no eres mexicano, así que te odio. Yo soy mejor que tú. O sea, son cosas muy diferentes. Yo creo que está bien ser patriótico. Es decir, yo estoy feliz, estoy agradecido que nací aquí porque tengo estas cosas, ¿no? Sí. Simplemente tener gratitud por lo que sí tienes, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, muy bien. Pues fueron cinco. Esta vez decimos un poquito menos para que fuera más digerible. Sí. Son las cinco frasecitas. Entonces, como les dije, si quieren tener el PDF, el PDF aquí con los ejemplos que vimos y todo, vayan a nuestra página web. Ahí está toda la información que pueden necesitar de nosotros. Es www.noaitospodcast.com. Y, bueno, algo más, Héctor, que quieras mencionar a la gente que nos oye. Nada. Pues si pueden escribirnos, hay una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho eso. Chequen el video de YouTube también. También, igual, ahí en la página web tenemos la sección de mercancía, de contacto, también si quieren escribirnos o si quieren tomar lecciones con nosotros. Y creo que es todo. Es Tokio. Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos y vernos ahora. Y, bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Tóbres. Bye. Chao.